como le llaman, esta relación interdisciplinaria entre las ciencias sociales y la vida. Los homenajes que hemos hecho durante 10 años a profesores que se han dedicado de lleno a la... en primera, a fundarla, de alguna manera, entre comillas, llamándola así, fundarla dentro de la Universidad Nacional. ¿Cómo va a tener todo un desarrollo durante estos 100 años de la refundación de la Universidad Nacional Autónoma? Ellos han sido el doctor Teofilo Herrera, que estuvo hace dos años, Miguel Ángel Martínez Alfaro, que también estuvo con nosotros. Se le hicieron homenajes a Manuel Maldonado Cordel, a Rafael Martínez Campo también. Y bueno, en esta ocasión, pequeño homenaje que quisimos hacerle con la exposición que está allá afuera, que espero que lo hayan visitado ya y que hayan dejado algún comentario, queja o sugerencia. Es en homenaje a los dos profesores que han fundado toda una línea de investigación dentro de la Universidad Nacional importantísima. Y sin mentirles, cuando vayan a cualquier parte, al menos de América, siempre los mencionan a ellos como los que han desarrollado esta línea de entomopatio. Bien, vamos a presentar ahora, bueno, vamos a tener un cambio pequeño de programa, porque la conferencia magistral habla del doctor José Manuel Pina. Después sigue el doctor Ignacio Vázquez, que está aquí presente también. Repite la doctora Olivia Llanes con la de abejas, sin aguijón, entre mayas prehispánicos y actuales. Y al último sigue Itzé Tzigal, con chapulines, el mejor condimento para la comida. Bien, vamos a presentar al doctor José Manuel Pino, en este sencillo homenaje que le estamos haciendo. Es biólogo y maestro de ciencias por la Universidad Nacional. Doctor por el Pacific Western University de los Estados Unidos. Es investigador del Instituto de Biología. En su línea de investigación, es insectos como una fuente de proteínas en el futuro. Tiene más de 70 publicaciones a nivel nacional e internacional, más de 18 capítulos en el libro. Me estoy quedando cortito. Más de 34 artículos en revistas de difusión nacionales e internacionales. Ha participado, tiene más participaciones como ponente, moderador, presidente, etc. En congresos nacionales, más de 100 congresos nacionales y otro tanto igual de congresos internacionales. Ha sido tesis, ha codirigido 22 tesis y ha revisado más de 50 tesis en el área. Ha sido conferencista, ha estado en seminarios, simposios, reuniones, exposiciones como esta, en el área de la entomofagia. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Entomología, a la Asociación de Tecnólogos de Alimentos de México. Es fundador de la Asociación Etnobiológica Mexicana y de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Es árbitro de diversas revistas y asesor. Y también recibió el premio Martín de la Cruz por la cadena de medicina tradicional. Y me quedo corto en todo lo que puede ser el currículum de él, pero vamos a darle un poco paso para oír a lo que nos tiene que decir su presentación, que es extensa y muy entretenida. Muchas gracias por la presentación de Rafael. Inicialmente les voy a agradecer a todo el comité organizador la oportunidad que me he dado para venir a mostrar un conjunto de aspectos que nosotros realizamos en el Instituto de Dios. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la entomología cultural, pero como dije hace un principio, vamos a hablar más de lo que nosotros hemos realizado a lo largo del tiempo. Bien, quise iniciar esta ponencia con la última agencia, porque México es un paraíso, es decir, es un país megadiverso en lo que se refiere a ciclo de generación, al tipo de fuego, al tipo de estima, y también en lo que se refiere a insectos. Ya en una de las primeras prácticas mencionaron la importancia que tiene esto para nosotros de estudiar esa megadiversidad. Y en este caso, en este caso, hablaremos de algunos ejemplos de insectos que tienen diversos usos dentro de diversos estados de esta República Mexicana. México está clasificado entre los cinco países más diversos de flores de palma a nivel mundial. Bien, como ya mencionó Rafael, en el Instituto de Biología realizamos una línea de investigación que tiene que ver con la entomología, particularmente con la otra que hablamos de los dos que dirigen los proyectos de investigación relacionados con insectos comunes en el futuro, insectos medicinales, insectos citadores de insectos orgánicos, y otros. Al iniciar esta plática, quiero mencionar un poco de definiciones, no las vamos a discutir a profundidad, pero sí quiero que sepan que en este caso, la microbiología es el tipo de utilización de las plantas y los animales, en una región cualquiera, con un humano definido, que habita o viene allá para obtenerlos, ubicándonos en el propio mundo cultural correspondiente. Entonces, aquí, de acuerdo al esquema, nosotros vemos que la biología es la unión entre los aspectos culturales relacionados a la antropología y los aspectos naturales relacionados a la biología. La antropología cultural es aquella disciplina cuyo objetivo es conocer la influencia de los insectos en la literatura, en el lenguaje, en la música, en las bellas artes, en la historia, en la religión, en la depresión, etcétera, ¿no? Sí, esta es la que propuso Chávez Chávez. Y, en otras palabras, estudia la relación que existe entre el nombre y los insectos. La etomología cultural posee, como su nombre critica, posee un modelo cultural y científico que se ha anunciado plenamente en diferentes constituciones, aquí tenemos algunas diferencias. Igualmente, estos estudios de la etomología cultural son importantes para tratar y transformar nuestro conocimiento etomológico y fortalecer nuestra identidad cultural. La etno-etomología es la rama de la etnobiología que investiga la percepción de los conocimientos y los usos de los insectos en las diferentes clínicas. Bien, en síntesis, hablando en este caso de los insectos, se deben identificar, describir, clasificar todos aquellos que tengan, vayan de un valor cultural para el grupo humano, conocer su distribución, las relaciones ecológicas con este grupo cultural y precisar el valor y modo de utilización en ese complejo. O sea, en este caso, decimos que las etnias hacen un uso de los diferentes recursos y esos son los aspectos involucrados. Los insectos. Todos, en determinado momento, vemos los insectos en todos los tipos de ambientes. En las casas, en el campo, en los cultivos. Entonces, tienen una amplia distribución y por lo tanto, le presentan una regalada de un más. Y, por supuesto, que esa biomasa nos indica que están prácticamente al alcance de cada uno de los otros. Nosotros percibimos a los insectos de diversas formas. Una clasificación antropocéntrica de los insectos es la siguiente. La mayor parte de las veces nos relacionamos con los aspectos negativos. Porque transmiten enfermedades, porque muchos son parásicos en cada dispositivo, son parásicos de animales o de hombres. Pero, sin embargo, si nosotros ponemos en una balanza los aspectos negativos y los aspectos positivos, resulta que tenemos más aspectos positivos o benéficos. En este caso, hablamos nosotros de que muchos de ellos son colectivos, tanto en México como en el mundo. Otros tienen importancia en la medicina. Muchos son optimizadores, se dan el control del producto y también sirven de alimento de los animales en condiciones controladas o en condiciones naturales. Aquí tenemos algunos usos de este autor que fue con este autor. Además, son decorativos, son objetos de entretenimiento y, en muchos casos, también producen productos que son útiles en nuestra vida a día. La miel es un ejemplo muy conocido, la seda, la seda, la placa, y así sucesivamente. Los insectos tienen una importancia económica muy grande en determinados países o en determinados lugares. Son bastante decolorantes, como es el caso de la pichinilla, que es un tiraje en la economía de Perú. Son desicladores de desechos orgánicos. Tenemos unos frutos derivados que ya les habíamos estudiado hace un momento, incluyo la calea real, la seda. Así mismo son modelos de invención científica. En muchas ocasiones, mediante el estudio de los insectos, se han generado diversas invenciones. Como por ejemplo, un caso típico es el caso de Volkswagen, que se inspiró en un cocinérmico. En muchos de ellos son indicadores de contaminación ambiental. Es decir que hay determinados insectos, solamente los encontramos cuando la cantidad del agua es satisfactoria. Vamos a hablar con unos aspectos. La antropontología, ya te habían dicho en una de las primeras ponencias, que todos los humanos lo realizamos, ya sea de una manera consciente o de una manera inconsciente. Todos nosotros consumimos frutas, verduras, hortalizas, granos almacenados, etc. Y muchos de ellos, en ocasiones, están contaminados. Entonces, indirectamente estaremos consumiendo este tipo de insectos, como son los gorbos. Y también los podemos consumir de una manera consciente. Así mismo, tenemos una otra literatura, tanto nacional como internacional, que tiene que ver con el consumo de los insectos. Peter Mercer, sobre todo, en la imagen de Jordani, ilustró que este libro de la Autoridad de Ol imminent, a raíz de eso se fuera y duerme el mundo a fotorreferir insectos comestibles yliopesteros. Los estados de desarrollo comestible, en general, son los estados inmaduros, los huertos, la larva, las cupas y los agujos. Esto, en el mundo y en México, pues también tenemos nosotros, un conjunto de órdenes representados por registrados con el comestible. Y, en este lado, tenemos los estados de desarrollo. corresponden a nifas, adultos, a cúpas y bueno, ya mencioné son los estados inmáticos y todo esto en relación a los órdenes en este caso no estoy hablando no estoy hablando, me estoy saltando en el aspecto muy todo lo que nos ha llevado a explicar este conjunto de aspectos pero lo podemos comentar al final bueno, ahora sabemos que en muchos los encontramos en diversos mercados, tanto nacionales como internacionales presentamos a manera de té a manera de harina y los derivados estos son algunos de los estados de la República Mexicana en los cuales se ha registrado se ha rastreado registrado la actividad antropóxido de los estados de la República Mexicana pues estos son algunos de los nuestros y se han realizado estudios sistemáticos en Chiapas en Hidalgo en Michoacán en Morelos en Veracruz en Tlaxcala en Tabasco etc. y al final tenemos nosotros un registro de 545 especies en la actualidad los más esterepresentativos son por ejemplo el estado de México el estado de Hidalgo el estado de Oaxaca donde se han realizado tanto como municipios sistemáticos colectas sistemáticas etc. esto está en una relación directa con el mosaico que yo presentaba en un principio del mapa con el cual inició la charla México tiene una riqueza cultural muy grande en lo que se refiere a los grupos étnicos que habitan en México en cada uno de ellos es muy importante conocer su cosmovisión conocer su cultura conocer el manejo de sus recursos vegetales, críos, animales acá tengo el análisis taxonómico de los testes colectivos de México por orden taxonómico entonces de estos órdenes nosotros tenemos registros de géneros y especies reforzados en un catálogo de efectos colectivos de México así mismo tenemos algunos ejemplos no me voy a atender mucho en este conjunto de aspectos solamente lo voy a mencionar estoy seguro que muchos de ustedes los han visto en los mercados las vías de las carreteras en los tianguis en las tiendas naturistas en los restaurantes etcétera entonces vamos a mencionar los principales o los más conocidos de esos 495 que mencioné solamente vamos a ver algunos como es el caso de los chapulines como son chinches acuáticas vean ustedes que en este caso los chapulines forman un recurso renovable que ha generado la organización de los campesinos que se dedican a la colecta a la distribución en la comercialización se colectan en Tascada y en Puebla se transportan y se venden en el guagal pero hay todo un conjunto hay todo una organización campesina dedicada a esta actividad temporal y aquí no cuenta sobre 300 pesos o sea que es una buena cantidad si una persona colecta 5 al día estarían ganando aproximadamente 1500 pesos es el caso de los pumiles y bueno se consumen probablemente en Cuauhtamore no son cascos de dedo incluso hay un día de Pumil que es una fiesta nacional en la cual incluso va hasta el gobernador tenemos el agua y el acerriaca se menciona la forma de preparación el agua es un conjunto de residuos de métodos acuáticos porísticos y autométicos y el acerriaca son los adultos de esos mismos métodos y porísticos tenemos la forma de preparación y el agua se le conoce con el nombre de carián tenemos otro organismo que les dije es importante en la producción de colorantes la gran acochimil el centro de acrilógeno como podemos apreciar ustedes lo pueden encontrar en la literatura como un parásito de un parásito aquí tenemos el insecto y aquí tenemos la forma en la que se trata y aquí se obtiene el atletamínico que mencionaremos posteriormente bueno el gusano rojo de nague igual en Oaxaca es un alimento muy apreciado y se prepara de diferentes maneras frito asado mezclado con arroz tostado molido se preparan salsas con el etc así no tenemos el usado un alimento que estos son muy importantes en el usado de esta potera porque la gente los almacena cuando es temporada la gente los compra los almacena los refejeran y los pueden presentar incluso fuera de temporada en varios restaurantes como es el un color en el también tenemos el paso de las hormigas esto por ejemplo en Matusco Veracruz a la gente que los colegios consumen los colores económicos de Chica también se consumen en Tabasco también se consumen en Chiapas entonces tienen incluso nombres comunes y lingüísticos que en el posteriormente y de aquí dada la cantidad de este camino ha surgido la intención de generar agroindustrias en Matusco en el estado de Veracruz tenemos las famosas son las nuestras de bovisibios largas y cúfas y de hormigas que también tienen una amplia demanda un ator nutritivo donde se lleva su proteína y se separan de diversas formas como en mole la miel de abeja este es el alimento natural por excelencia es digestible es nutritivo es medicinal y sin embargo nosotros preferimos alimentarnos de la azúcar que está industrializada y este es el único alimento en el cual no interviene el hombre el hombre es cuidado a alterar lo que consumimos o ahora pues tenemos una influencia muy grande en relación a los alimentos alimenticios por transnacionales en caso de comprar hamburguesas comprar pizzas e incluso las llevan hasta sus casas actualmente los insectos se han transformado en un patillo de grupo hay muchos muchas personas interesadas en su preparación y por lo tanto esto lo hacen porque hay mercado porque es una actividad económica de mi parte incluso actualmente tenemos que necesitar de las zonas trabajando con nosotros este conjunto de aspectos bueno esto lo pueden encontrar en muchas partes del mundo solamente menciono el caso de Navarra en España donde están consumiéndose en los restaurantes y también están en otros lugares como en Barcelona o también nos encontramos en los restaurantes asiáticos y en el laboratorio bueno nosotros hacemos todo un trabajo todo un trabajo inicialmente les decía que se hace un castreo se hacen se hacen coletas se hacen entrevistas eso en el campo eso nos lleva a revisar el material a mostrarlo a identificarlo y continuamente se trasladan al laboratorio de entomología del instituto de biología donde se coloca en la única colección la única colección de efectos que existen en el mundial por supuesto que tenemos un espacio dentro de la traducción nacional de inseguridad en el que se pueden apreciar los comestibles están llevados por Estado están llevados por el progenitor carcinómico por salud de desarrollo etc y también un aspecto en el que yo me vi involucrado hace muchos años es el observar el análisis químico es decir a las determinaciones cuantitativas de macro y micro nutrimentos así mismo la interpretación de todos los resultados la preparación de publicaciones en fin todo esto en el laboratorio de un tiempo yo soy encargado de hacer todo lo que se entiere a químicos proximales esto lo hacemos en coordinación con la facultad de medicina vegetal y proteína con las palabras vamos a pagar algunas publicaciones bien ¿qué es lo que determinábamos de una manera cotidiana de una manera rutinaria proteínas hacemos el resistenamiento de los estados esenciales las grasas nos interesa mucho conocer la composición de ácidos grasos saturados y saturados que poseen los insectos hay insectos como los humildes que son tipos de grasas entonces es conveniente investigar qué composición tiene así mismo la proporción de vitaminas A, C, D, tiamina etc en minerales se ha trabajado con sodio potasio pancio magnesio en carbohidratos con esto y además se ha trabajado en vitro y en vivo esto significa que se han hecho diversas pruebas en el laboratorio para conocer su digestibilidad y en vivo se han utilizado diversos animales empezamos con la base y después veremos concretos animales en síntesis los insectos son un alto valor nutritivo en proteínas en aminoácidos en minerales en vitaminas y en energía esto en comparación con alimentos convencionales sobre todo los de origen animal porque hacemos énfasis en el frijol o en el maíz porque son los alimentos básicos de la dieta y estos alimentos son energéticos en comparación con los con estos organismos que son ricos en proteína y es muy curioso cómo la gente en muchas ocasiones vende insectos y compra maíz o compra frijol para su alimentación entonces la gente los puede conectar y los puede vender y los puede conectar y autoconsumir bien aquí se les va a hacer un reparecimiento en lo que se refiere al número de insectos con flores de duro esto en su mayoría fue un análisis de neurótico que hizo la doctora en diferentes bibliotecas de museos y de universidades del mundo particularmente en Europa en París en un social en un país y en Estados Unidos en USA de Wisconsin en Madison entonces tenemos registrados de los insectos convencibles del mundo mil quinientos de estudiantes ejemplos de insectos convencibles del mundo tenemos escarabajos mariposas brillos chinches hormigas pernitas abejas y como les dije se consumen en muchos lugares lo cual ha sido documentada en diversas fuentes pero la literatura más reciente en este sentido es la de Peter Nelson cuña imagen mostré en el libro el nombre de los chinches entonces él estuvo en Venezuela en Perú en México en Japón en Indonesia en Tailandia fotografiando los insectos que se consumen ¿qué ventajas tiene el consumo de los insectos? tiene un alto potencial de productivo su descendencia por lo tanto es elevada sus ciclos de vida son cortos muchas especies son polipotinas lo cual significa que tiene varias generaciones al año y su cultivo es muy capaz de alimentar entre otras en Tailandia pero además tenemos nosotros que no presentan problemas de toxicidad siempre y cuando se colienten en un lugar que no hayan sido asbestado entonces cuando la gente se organiza para ir a juntar en Chapulines piden permiso en una nipa y se exercioran de que ahí no hubo una expresión de infección porque si así fuera entonces la gente pues sí tendría algún problema de toxicidad que en este caso no existe y aquí tenemos la definitiva comemos insectos libres de infección o comemos insectos que están acompañando nuestras hortalizas nuestras frutas nuestras verduras y muchas veces la gente se muere o se enferma y no saben a qué atribuir la razón la razón de la cantidad de insectos que consumimos todos los días por ejemplo en el chile para la producción de chile se necesitan cuatro expresiones de un humano imagínense ustedes la risultad de los insectos y si nos vamos a pensar que no usamos insectos específicos o que usamos de manera racional pues nuestra salud va en el trimestre eso es un problema serio tiene un mal de digestibilidad in vitro y en vivo un valor alto en proteínas más de 70% esto lo hemos colaborado en el laboratorio y comparado con el análisis de los alimentos convencionales como maíz y frijol en este caso usando los mismos aparatos los mismos reactivos los mismos aparatos los mismos reactivos las mismas técnicas y el mismo analista y solamente así lo hacemos comparar bueno tiene una nivel de digestión de estimada cantidad una presión química alta vitamina de grupo y minerales de tal manera que haciendo un balanceo de este manual objetivo podemos nosotros hacer los requerimientos nutricionales de vitaminas de minerales de proteínas e incluso hasta en aminoácidos en un principio de la proteína ahora ya nos vamos a niveles más como los aminoácidos ahora ¿cómo los obtenemos? ¿dónde los obtenemos? bueno los podemos obtener recoletarlos en cualquier lugar mencionamos que son organismos en el mundo normal y la gente pasa en el campo y ve los premites y va a los cultivos de maíz y ve los gusanos y va a las cortezas de los árboles y igualmente aprecia los insectos y como les dije bueno en este caso esta actividad de recolección solamente implica el gasto físico de ir a conectarlos de ir a buscarlos no implica un gasto económico para todas las poblaciones que están en el mundo han sido tantas las enfermedades de insectos conectados que se exportan de África a Francia o se exportan de Tailandia a Estados Unidos o de México a Canadá etcétera ¿por qué? porque hay un mercado también se puede cultivar en condiciones de laboratorio en condiciones de controlar y también nos podemos contar en diferentes lugares esta es la doctora Rosa Mieles una médica alópata de Portento una médica tradicional que emplea a diversos tipos de insectos en la alimentación y en las moraciones ella también fue a muchos congresos a trabajar este tema con diversas heridas en Canadá bien la miel es un importante recurso alimenticio ya mencioné algunas de sus virtudes y se exporta principalmente pesados y además es nutritivo es muy curioso cómo en el pasado la agricultura es decir la productividad de miel en nuestro país fue un producto líder es decir México fue el primer país productor a nivel mundial de miel sin embargo ahora en el lugar de Europa por ejemplo Argentina ya no se produce tanto y se produce a veces exporta pero es muy muy utilizado por ejemplo por los deportistas de alto rendimiento los insectos combustibles que hemos registrado nosotros los podemos facilitar como nosotros muchos de ellos tienen importancia nutricional y muchos de ellos igualmente tienen una importancia en la medicina aún así seguimos investigando los macronutrientos más y micronutrientos que presentan porque son una fuente de nutrición significativa actual y potencial tenemos muchos ejemplos de aplicaciones comerciales empleando los insectos los sapulines que se están produciendo en Oaxaca ya existe una agroindustria perfectamente establecida con patentes y todo esto de aprovechamiento los exportan a Canadá los exportan a Estados Unidos también tenemos el aprovechamiento de la rana de Ocimilla que es un producto que tiene amplias aplicaciones en industria que verán con la acumulación la agricultura es muy importante en algunos estados comunicatales y también en industria de los cosméticos la cadena se emplea para elaborar diferentes tipos de cremas y los dos finales veremos después bien ahora se exportan se exportan y están en el estado de Oaxaca a Estados Unidos de Canadá porque tiene un mercado entonces como una de las actividades en la exportación de insectos con el quíjese la elaboración de el estado por unos dos años en el pasado las compañías vinieron a la laboratoria y le traen una asesoría a la doctora para que le dijeran que es nutritivo que es digestible y que no es un organismo de los animales de los animales de esta manera se exportaron a Estados Unidos y tiene tanto imágenes y ahora este lusano ya no quiere nacer patrimonio cultural de la humanidad en el estado de Oaxaca ellos están proponiendo esta situación el estado blanco como ya les mencioné es ser y que me gusta que trabotea nosotros no somos los únicos que trabajamos este ascento hay personas interesadas en varios lugares del mundo por ejemplo el doctor Pagio Tsuhachi del Japón ha venido fotografía de insectos entonces me tocó tuve la oportunidad de platicar con él en algunas ocasiones y en los restaurantes y pues este platillo que en el restaurante arroyo les cuesta más que un filete de pescado que un filete de carne y la gente lo compre la gente para poder finalmente también sacó un libro que se llama que se es conocido es conocido desde el mundo en japonés también se venden en Barcelona también se venden en los Estados Unidos haciendo alimentos vamos a decir exóticos entre paréntesis no es otra cosa más que son las válidas que en mi interior tienen aquí por ejemplo un gui o igual que en el primer un gusano amarillo de las harinas se venden en Barcelona en mercados y restaurantes de diversas categorías además se han tenido la oportunidad de aplicar la tecnología de alimentos a los insectos diversos profesionales se han interesado en lo que hacer hemos trabajado con médicos veterinarios hemos trabajado con biólogos hemos trabajado con tecnólogos de alimentos ahora estamos trabajando con licenciados en gastronomía con dietistas también hemos trabajado y bueno pues aquí solamente un ejemplo de la prioridad de alimentos aplicada a los insectos combustibles se han elaborado palaquetas se han elaborado galletas se han elaborado salsas lo que nos significa que bueno nos diamos nosotros con oportunidad de emplear emplear modificaciones para la elaboración de estos productos aquí tenemos la rana cochinilla son los insectos secos este es el polvo y aquí se obtiene el ácido caliente el organismo del cual se obtiene es el anquilogios cocos se utiliza mucho por ejemplo en la industria textil para la tensión de diversos tipos de escándulos de diversos tipos de tela les decía que esta producción de cochinilla es muy importante va a ser muy importante en nuestro país en México en Huacaca hay una industria productora de esto sin embargo las cantidades no satisfacen el mercado nacional y tiene una gran demanda Perú es el primer país productor del mundo a nivel de gran economía y exporta a todo el mundo porque es un producto inocuo y porque tiene múltiples aplicaciones bien aquí tenemos una aplicación de ilusión le llaman insectos para la vida pero se trata del análisis de los insectos medicinares igual solamente vamos a visualizar algunos aspectos no no todos por razones de gente pero en México como les mencioné en la imagen de la doctora Rosa Mieres tenemos un conjunto de médicos tradicionales que exhiben diferentes nombres en este caso yo lo tomo entre paréntesis chamanes que conocen los diferentes estados de las enfermedades en modo de prepararnos los medicamentos entre paréntesis como es el caso de insectos y las circunstancias que deben aplicarse México tiene una riqueza emisión tradicional imagínense 5.000 plantas medicinales todo un mundo de investigación por estudiar en este caso hablaremos de algunos insectos y así como en otras ramas se han apoyado en los términos la antropo es no es como medicina ha persistido en muchas áreas rurales y es utilizada por los médicos tradicionales los cuales es decir los médicos tradicionales reconocen las pausas de las enfermedades las partes del cuerpo y los pacientes y que existen muchas publicaciones del doctor Viestan del doctor López Sález que en el Pódice Corentino piden representaciones de los animales que se miraron con estos medicamentos y aquí vienen algunas ilustraciones de tal son imágenes del Pódice Corentino bueno al igual que los comestibles esos organismos medicinales se colectan se trasladan a la otra de la entomología se montan etiquetan identifican catalogan se hacen bases de datos y se lo visitan en la policía ¿cuántas especies tenemos listadas para México? 210 especies pertenecen a los órdenes Corioptera que son que son algunos ejemplos veamos en el mundo así mismo se ha hecho la investigación de los insectos vestidos se han digitado en total 374 especies y se ha hecho un análisis del número de enfermedades tratadas con insectos que corresponden a determinados atratos que se creen son 352 enfermedades un mundo de información para estudiar el aparato digestivo para estudiar el aparato circulatorio etc. y aquí tenemos a la otra rosa en ella con sus ejemplos de insectos nacionales que venían y con los cuales elaboraban los tratamientos los sacolines se emplean como ibéricos en la medicina del hombre y en la medicina veterinario este es un tema que no se ha explotado mucho el tratamiento de los animales y de las plantas en la medicina veterinaria sin embargo existe y este ha sido reposado en muchos estados los humiles así se ven la primera vez que uno vea estos organismos en el mercado por ejemplo de Cuauca más se sorprende porque la gente los consume y los agarra vivos y se los come vivos bueno pues acá tiene una forma de presentación así son unas hojas del sino del género puertos y acá tenemos nosotros nuestro organismo usted está presentando el género de eso es muy fácil identificar si hay un género con límite se ha descubierto en el laboratorio que son ricos en yodo y además en blanco malestésicos y analquésicos por ejemplo para aplicar el dolor de la aparición de los dientes en el bebé es decir durante el proceso de la adquisición de la abeja bueno pues de la abeja tenemos toda una industria que se llama la apiteráctica toda una actividad que ofrece a nosotros tratar las enfermedades con los productos de las abejas entre otras cosas bueno fíjense la agricultura es una una ocupación que es muy radical ¿sí? porque se produce la miel la área real con medias con las medias se elaboran cápsulas que tienen la función de lograr el petabolismo dicen que son dejuvenizadoras ¿sí? se llaman jalevin también se produce se aprovechan otofobios se aprovecha el veneno estos son los nombres comerciales y con estos productos se elaboran cremas cicatrizantes tónicos faciales y antinomales en la parte basal podemos apreciar nosotros las referencias correspondientes ¿sí? se elaboran productos naturales se elaboran productos naturales ¿sí? y por ejemplo con el veneno de las abejas mezclado con la raza de coyote es una comanda que se emplea para los dolores musculares ¿sí? para el biogatismo para el carácter y para torcedores ¿sí? es medicina natural ¿sí? bueno ya mencioné que en estos organismos la rara cocinilla en los residuos se obtiene el ácido carmínico veamos que para qué se usa este este ácido carmínico o sea la rara cocinilla tiene múltiples aplicaciones en el mundo ¿y cuáles industrias? en industria cosmética farmacéutica o alimenticia dulcera desespera láctea etcétera ¿sí? por ejemplo ¿sí? se emplea para elaborar los distintos consejos con el nombre de 10 ¿sí? y la gente los consume porque son que no consumen además tienen para tener cápsulas para tener carabes laqueas pastas dentales etcétera ¿sí? también también siempre les dije para tener telas para tener pan para tener salchichas yogurte helados etcétera pero no al nivel o a la escala que lo hace en Perú por ejemplo en Ayacucho así no esto está representando el código de florentinos que la moledura de las hormigas y la moledura de las lágrimas se emplean para la calidad de las manos pero no es otra cosa más que el brumatismo aquí por lo tanto este tipo de acción activa el sistema en un monólogo estos organismos se conocen como gusanos del mesquite gusanos del mesquite se emplean como combustible y como medicinal en el valle del mesquital en el estado olvidado bueno aquí tenemos los frutos y las sopas del mesquite es el género de los ópticos es una leguminosa y aquí tengo los estados inmunológicos empleados de la nifa es decir la nifa y aquí tengo bueno pues esto hasta los diferentes médicos del Instituto Nacional de Nutrición que han ido a hacer encuestas han notificado su uso para el tratamiento de esta enfermedad ahora este insecto este es el nombre del polomio de moldeaje este es el género de la especie se le ha mezclado con tantas medicinales para detener las hemorales yo os comento en varias ocasiones que es muy importante pensar nosotros en que estado geográfico nos ubicamos en que en que situación económica nos encontramos no es lo mismo vivir en una ciudad en la cual tenemos hospitales de alta de alto costo a hospitales en los cuales ni siquiera tenemos clínicas y que entonces que tienen que resolver los problemas son los médicos tradicionales y lo tienen que resolver con sus plantas medicinales y con sus sanidades medicinales que tienen una salud y este finalmente va a hacer su trabajo no todavía tiene acceso a los hospitales que son muy caros y sabemos nosotros la ciudad del servicio que tenemos actualmente en el IMSO y en el IMSO que es sustrante el servicio que nos otorga aquí entonces hay que ubicarse en lo que se refiere al contexto de las hembras para conocer nosotros la utilización de los recursos para la solución de determinados problemas que los aquejan aquí México es un país que parece amplio México es un país en el cual tenemos gente desnutrida y hay muchos lugares donde la gente su alimentación es totalmente silvestre lo cual es triste o frustrante esto es un organismo que se conoce con el nombre común de mosca española no es mosca es una escarabaja este es el género y la especie tal vez sea un organismo que se hizo muy famoso hace muchos años porque se usaba como agencia en verdad lo que hacía era imitar todo lo que se hiciera a los comunes los urinarios se emplea en el tratamiento neopático de los ojos cuando se presentan dolores al diente con los costómenes y luego la estrés el principio activo de este organismo se conoce el nombre de cantaril y en medicina neopática se utiliza para el tratamiento de enfermedades del sistema urogenital comentario aparte el doctor Ronald Taylor en 1975 publicó un libro que se llama Mariposas en el Soto y obviamente que está en inglés tiene capítulos de insectos medicinales este es el único insecto cuyo principio activo ha sido registrado en la EFDA de los Estados Unidos y ya se fue en el vestido Ronald Taylor es un médico que se interesó en el estudio de los insectos con vestidos y también en su valor chico ahora ya sabemos nosotros que en lo que se hicieron las alejas y sus productos se dan ampliamente se han empleado en la EFDA y existen diversas publicaciones por ejemplo su veneno indica el crecimiento de diversos organismos y se emplean en el tratamiento de dolores consumables como les dije toda una sección de apiterapia no sé cuántos de ustedes en determinado momento han recurrido a la medicina tradicional pero ahora es común ir a un masaje ir con el quiropáctico ir a la co-cultura etcétera o curarse con plantas medicinales o con animales medicinales hay muchos bien ya mencionamos que las alejas tienen muchos productos y con ellos con los productos de las alejas se elaboran cremas y catrizajes tónicos faciales antirreumáticos y cápsulas que sirven para conservarse joven es decir para regular el metabolismo y la salud y esto lo pueden encontrar en farmacias homeopáticas y en farmacias homeopáticas bueno y también como les dije hay la apiterapia la apiterapia en México no está desconocida en muchos lugares de Europa como en Bulgaria pero igual sí es una actividad bueno estos son debido al al desarrollo de la investigación como les he mencionado se han establecido diversas relaciones tanto nacionales como internacionales se hizo una publicación con la doctora Isabel Nostolar de la Universidad de Montpellier en Francia con el objeto de investigar los principios activos que poseen los insectos de la cina estos son algunos de los ejemplos de los principios activos que se registraron y que lo reportó en cromatomático entonces se encontraron este tipo de principios bueno y la primera impresión o una de las primeras ideas bueno qué función desempeña cada uno de estos principios activos en la universidad de la universidad eso se hizo se hizo una publicación con el contacto con el contacto hacia algún tiempo y bueno pues cuál ha sido nuestra sorpresa que los principios activos o la búsqueda de los principios activos tienen una tremenda importancia científica que muchas de ellas pues sabemos nosotros son difíciles de tratar como la de herentes como el Parkinson o como la Alzheimer etc. aquí de lo que se trata es buscar identificar y desarrollar nuevos compuestos biológicos que sirvan para generar productos farmacéuticos y hay mucha gente interesada porque esto en nuestra farmacéutica genera millones de dólares esto se hace en Australia se hace en Brasil y de acuerdo a la Revolución Mundial de la Salud de los 152 medicamentos seleccionados 11% casi 28% no vienen de platas los medicamentos en México yo no conozco principios activos de los cristales de los cristales de los cristales acá tenemos que tenemos el total de este total 8.7% o sea casi 22 animales sirven en la elaboración de los fármacos en Estados Unidos de 150 fármacos restricos 18% tienen un origen agrílico es decir que a partir de estos organismos están haciendo los principios activos que sirven para elaborar los medicamentos que los cristales sirven esto es uno de los ejemplos de que si se puede resolver los problemas tenemos las aplicaciones en México de la laboraterapia no solamente desde el principio de la enfermedad y también en Estados Unidos la laboraterapia sirve para la investigación de la piel en la terapia en la enfermedad de la venosa o en las crónicas en medidas traumáticas y también en el caso de las personas que fallecen de diabetes evita amputaciones de los pies esto también se puede en Estados Unidos y se conoce en el medio como la microcirugía a partir del uso de las armas de su organización y vean estos son los resultados o sea en determinado momento esto se hace en el mundo estatalista vemos como inicialmente tenemos el daño la arma que se va restaurando la piel y cuando aceptamos ese tratamiento o como mencionaba anteriormente le cortan las extremidades mejor se acerca ese tratamiento y cultivar esto es lo más fácil del mundo entonces hemos conocido millones y millones de muestras en el laboratorio cuando ha sido necesario porque como les decía pues al lado del tiempo hemos tenido diferentes proyectos de investigación bien en relación a los principios activos y a los insectos medicinales se puede mencionar sobre la dificultad de los tratamientos con el uso de los insectos ya que tiene una actividad real y potencial que se ha investigado en diversas partes del mundo como Australia como España y aquí tenemos una referencia de lo mismo que consta la eficiencia del tratamiento es importante mencionar y esto es muy común que se preguntan en las conferencias que cada una de las razones reacciona de una manera diferente a los principios activos ejemplo tiene una diferente reacción a los poquetes de las abejas tiene una reacción diferente al veneno entonces hay que hacer pruebas antes de decir cuántas sesiones de antiterapia va a tener una persona entonces eso es muy importante decirlo y esto tiene que ver con otros aspectos por ejemplo una persona tiene una mayor sensibilidad pero no sensibilidad de acabar con la comida una persona puede tomarse cinco copas y estar tranquila y otra puede tomarse una y estar tomada ¿no? eso es un bien ¿sí? bien entonces esas sustancias activas son una considerable es solo una considerable fuente de productos seratéticos actuales y potenciales y solamente se hable de los insectos pero existe un mundo de información en los animales de su naturaleza también en los terrestres y marinos en México desafortunadamente son muy escasas este tipo de identificaciones etno-anmacológicas por eso se necesita promover estudios de esta naturaleza con las diferentes especies reportadas como medicinales para dar e identificar la acción de los principios activos que poseen uno de los grandes profesores que trabajaba en la biología decía siempre hay un antecedente y cuando nosotros fuimos al campo nos dijeron que los familiares servían para dormir las encías cuando desaparecieron los niños a los niños dijimos ah tenemos que investigar los dos principios activos analgésicos y analgésicos de los niños ¿sí? y cuando fuimos al baño de la distal a conectar las chinches y al conectarlas nos dejaban más calada que él pues se realizó se hizo una investigación por ejemplo de identificar el pigmento que producían y que se aplica en la lucha de los helados ¿sí? entonces hay muchos aspectos que surgen del conocimiento tradicional por eso siempre hay un antecedente que tenemos que investigar y con base a eso pues continuar lo que es continuar lo que para cada una de las especies que se han mencionado o sean medicinales o sean comestibles es necesario efectuar un uso racional un uso racional manejamos mucho en la realidad el uso sostenible de los recursos ¿sí? no necesitamos hacer un uso racional ¿sí? ya que esto puede causar en el desarrollo de las diversas culturas agroindustrias y industrias dependen al nivel de la cual uno lo quiere haré tenemos industrias como la agricultura que ya vi los productos la importancia la medición y cultura seguramente han hablado de eso en la clase pasada o lo van a repetir de acuerdo a lo que dice Juan Rafael ¿sí? la producción de la cera ¿cuánto cuesta una robata de cera? una camisa de cera ¿cuánto cuesta? y aparte bueno ¿en cuántos países la tenemos presente? ¿cuántos países de Europa producen eso? y forman parte de su industria en China por ejemplo en Italia etcétera la producción de grana cochinilla lo mencioné para Perú y que uno de los grandes aspectos en el cual se producen los insectos es la polinización y la producción genera más millones de dólares que las más actividades imagínense que es la producción de hortalizas de frutas de verduras etcétera hasta se retan hasta se compran los insectos y ahora mucha gente ya está produciendo insectos en México para alquilarlos rentarlos o venderlos para usarlos con esta finalidad también es importante complementar los estudios carcinómeros de este tipo de estudios implementar su cultivo de condiciones controladas y con vida plenamente laboral y aquí les hago un paréntesis no es tan fácil la gente llega al laboratorio oye yo quiero cultivar yo quiero exportar pero nunca quieren meterse en los aspectos básicos que se refieren a la biología de los organismos todo que tiene tiene los detalles tiene los detalles y esto es lo que nosotros tenemos que trabajar tenemos que conservar y preservar este conocimiento tradicional conocer el estado psicológico de las especies ya no podemos salir a conectar por conectar en primer lugar por la seguridad ¿no? a donde nos vamos a meter a conectar y también porque debemos de tener una dependencia de nuestra autoridad para hacer la cual puede funcionar o no funcionar pero estaríamos dentro de la ley no es a credencial del productor y por supuesto no vamos a conectar esto es que tenemos los restricciones y aquí nosotros hemos dicho que en muchos casos debemos de reglamentar sobre la corrección exportación y su exportación porque de otra manera van los peligros de extricción los más solicitados los más comprados los más caros están en este riesgo así mismo en el caso de los medicinales se necesita efectuar investigaciones farmacológicas que permitan conocer los principios antiguos que poseen para fundamentar su efectividad y de esa manera poder sus aplicaciones son a ver bien escala pero cierto de una manera de la salud los proyectos realizados por lo tanto deben evitar la extinción de las especies y estos proyectos deben ser compatibles con programas de conservación ambiental de tal manera que las ciudades humanas y la protección a la diversidad insectil sea realizada nosotros no sabemos todos los insectos que tenemos en México no hay inventarios cuando se conecta se hace un muestreo entonces queda mucho por investigar de todo lo que sea insectos medicinales o insectos comestibles en las diferentes en las diferentes estados de algunos estados con ser un medio de otros tenemos registros escasos y hay otro aspecto que tiene que ver con la tormentología todos estos productos se elaboran a base de jaldarrea y todos usamos de una manera u otra todos los días jabones champús cremas pomades compuestos dietéticos etc y todo eso son productos derivados de la calidad real que es un producto de la industria de la pintura bien como mencionamos al principio de la definición de la tecnología cultural los insectos están en todos los aspectos culturales la literatura la pintura en aspectos religiosos en la poesía en la industria del cine etc hay un libro que se llama los insectos en el arte de las artes gráficas de México en cual hay muchas imágenes de insectos en la pintura de insectos en la escultura bueno otra línea de investigación que también nos dirige la doctora es la de los insectos como alimento de otros animales desde el punto de vista natural muchos animales se alimentan de faunas y de esas es el caso de los pavos de los guajolotes de los pollos que muchas veces se alimentan de lapas de mosca o se alimentan de germinas esto es en condiciones totalmente naturales en un agroecosistema por ejemplo entonces nosotros empezamos a hacerlo con datos después de llevar los otros animales como los pollos y acá tenemos una relación de insectos usados usados a varios de las harinas mostras cerculinas cucarachas y acá con qué animales se ha trabajado se ha trabajado con diferentes variedades de pollos se ha trabajado con truchas se ha trabajado con insectos y se ha trabajado con ratas gracias a los mistas esto fue lo primero que se hizo hace muchos años con el efecto de conocer la digestibilidad ¿no? pásale a ti por favor y qué aspectos se cuantifican cuando se trata de noción animal el pollo o noción animal en insectos el porcentaje de insolvencia el porcentaje de localidad el peso ganado el porcentaje de crecimiento de eficiencia de conversión etcétera y aquí hay que meter en estadística a todas las pruebas para ver si hay diferencias significativas en comparación con los dos que se hacen por eso se hace en combinación con médicos veterinarios especializados especializaciones una vez que se les hace en insectos y ahora empezaremos con otras especies ¿sí? porque está en el mejor proyecto próximamente bien también actualmente existe todo un mundo de la industria de las mascotas prácticamente cualquier animal que ustedes quieran se los consiguen y se los meten aquí y también les venden todos los alimentos como el alimento como los utensilios etcétera entonces en la elaboración de alimentos para mascotas también entra en los insectos también son importantes desde el punto de vista cultural en los insectos en los insectos en los carteros ¿sí? la de la industria ya la mencioné y en otros lugares del mundo pues a veces se elaboran vinos medicinales o se elaboran vinos afroliciacos y la gente los consume ¿sí? la gente los comprende y la gente los consume bueno la ponencia ya la mencioné que es la aportación más destacada de la abeja melífera para la producción de frutales de duras etcétera bien otros servicios realizados dentro de una línea de investigación bueno obtención de insectos ricos en proteína mediante el escitaje de desechos orgánicos la producción de fertilizantes orgánicos la determinación de pigmentos y colorantes en insectos comestibles en el caso del gusano del marino perdón del gusano del mezquino sí es importante planear diseñar estructurar una legislación para la producción y exploración porque es preocupante que esté en peligro de extinción bueno son otros industrializados bien esto es un reciclaje se han empleado insectos recicladores con todo que tener una fuente de proteína ahí usted ya tengo abajo la definición del reciclaje ¿sí por favor? bueno los aspectos educativos hay que describir las bondades de los insectos las precios de los insectos para valorarlos ¿sí? 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 bien es un ejemplo es un trabajo que se acaba de hacer recientemente la importancia de los nombres linguísticos en las diferentes señas para referirnos a los insectos con todos los datos de campo y con datos de bibliografía se integró con un cuadro en el cual se manejaban los nombres lingüísticos ¿sí? de los insectos comerciantes y o medicinales de México ¿sí? bien sabemos nosotros que en diversas lenguas tenemos nombres ¿sí? que hacen diferencia a diversos tipos de insectos o a lugares hiboráticos como en este caso de Chaculetepe ¿sí? entonces tenemos ese ejemplo ¿sí? pero sin embargo muchos de esos nombres lingüísticos no hacen diferencia a una especie de insecto en particular entonces nos dimos a retirar y dejar toda la información en base de entrevistas y encuentras y en la acta natural y en la acta natural tenemos 132 registros de insectos 132 registros hiboráticos lingüísticos que están en Sertal en Sonsil en Mistéico en Zapoteco en Otomín en Ñañú ¿sí? bueno con todas las entrevistas se hicieron unos cuadros ¿sí? aquí tenemos los ejemplos del nombre científico los nombres lingüísticos y los nombres ¿sí? aquí tengo los nombres lingüísticos ¿sí? son ejemplos solamente de los chacurines ¿sí? pasan a ver por favor también tenemos una línea de investigación que se llama producción de agones orgánicos debido a los cultivos en los cuales nos hemos visto involucrados pues tenemos que aprovechar los productos y uno de ellos es precisamente lo que es el sebaxofo mamonú que significa agonoránico ¿sí? es un producto rico de micrófono de fósforo y de protección es un producto natural minúcuo y es de la protección ¿sí? así mismo como mencioné los insectos a punto de vista cultural están en todo en la literatura en los mitos en las reglas en la música en el cine etcétera y aquí tengo la imagen de un libro que se denomina los insectos y el hombre no sé si lo puedes distinguir pero más abajo dice una diversidad de interacciones es un libro que acaban de publicar en la Argentina recientemente ¿no? ¿sí? ¿sí? por favor y aquí están los títulos de este los títulos que se expusieron en este simposio entonces evidentemente hay insectos en la literatura insectos en los cómics insectos en el cine etcétera ¿no? ¿sí? ahí tenemos el libro que se alguien no quiere ver y también está en la red ¿sí? más o menos sí bueno estos son los títulos expuestos en el mismo simposio ¿sí? unos de ellos llaman por ejemplo insectos a flor de tierra y es sorprendente la cantidad de insectos ¿sí? que las personas usan ¿sí? como católogos ¿sí? también tenemos los insectos en el arte los insectos en el arte ejemplos de los insectos en el arte y tenemos ejemplos de los insectos ¿sí? en la luz algunos piensan de recordar a Cricri las nuevas que se ven seguramente no los próceros pero es todo una personalidad en lo que se refiere a este aspecto ¿sí? bueno y también tenemos cantautores ¿sí? cuyos temas principales ¿sí? a veces son insectos ¿sí? entonces aquí tenemos un caso de Cricri con su canción de mariposas también tenemos nosotros lo que se conoce como este el tomofilaterio ¿sí? y aquí tenemos una representación en la cual tenemos los insectos los insectos evidentemente bueno pues cada uno de los temas que yo os acabo de mencionar sería una conferencia ¿no? como este el tomofilaterio ¿no? o nada más de un animal o nada más de un animal o nada más de un animal o nada más y también se encuentran sobre todo en cuentos se encuentran también en muchos libros ¿no? bien en discusión y confusiones no se pueden menospreciar esos conocimientos endoentomológicos tradicionales y actuales ya que los insectos son un deporte importante un deporte natural importante y además es el más diverso de todo lo que existe en síntesis los insectos forman parte de nuestro patrimonio biológico social y cultural y el lado de nuestra relación con ellos comprende diversos aspectos por esa razón es necesario vigilar su supervivencia y reproducción evitando de esta manera su extinción se resta a todos atención no sé si tienen alguna de las preguntas para el doctor Pino conferencia comentarios ¿cuál es la razón que usted mencionaba que no se ha agilocado como en otros países como Perú y demás ¿cuál es su opinión acerca de la razón de la ley general de la ley institucional de los científicos y desde la política del porqué no se ha aprovechado este aspecto sobre todo si consideramos que no hay como suficiente capacidad para tener a la gran diversidad de las personas que tenemos en todo el país y que en final de este pues sería como de alguna manera relajar un poco la presión sobre tanta muerte o enfermedad que sí yo creo que la respuesta tendría que ir directamente con el estrés o lo mismo con el cual se está decidiendo en el caso completo de la zona de Cochimilla hay una reunión en Oaxaca que está produciendo el tono de la gente al suficiente se han hecho intentos en otros lugares que ha visto en el Daros con una parte de esta organización y que ha visto esa participación en cambio en Perú la gente está organizada y vende toneladas que son las de Europa y hay tanta comunicación que se entienden 5 toneladas y van con los clientes propietarios de los pedidos juntan la producción y la venden entonces aquí es importante que existe esa comunicación y también algo muy importante en toda la problemática que tú mencionas es que se relacionen las universidades con las industrias o que se relacionen las universidades con las agroindustrias porque esto en determinado momento puede ser algunos de esos aspectos pueden llamar la atención como una actividad extraña hicimos un trabajo en Morelos de agricultura hace algún tiempo y una vez que eran nuevos productores empezaron a hacer caramelos empezaron a hacer paletas empezaron a hacer cremas empezaron a hacer chacos de tal manera pues diversificó en nuestro mercado y nos garantizaron la economía es importante esa organización interinstitucional y como yo les dije la realidad de estos proyectos son multidisciplinar y multidisciplinar es decir mucha gente ha participado y sigue intensada en la industria y por ejemplo es una látima que teniendo la cultura en un nivel mundial ahora otros países ocupan las familias no sé qué dolor funciona en el curso a mí se me hace extraordinariamente valioso lo que ustedes están haciendo de hecho por ejemplo me tocó leer un libro que estaban difundiendo en el metro sobre siglos si lo conocen en que hablaban por ejemplo de cómo es que hay una plaga de grillos porque con eso las cosechas eran más nutritivos los grillos que la cosecha y que no vamos a ver que cambiar de enfoque pero lo único que me perturba aquí me molesta muy mucho honestamente es como un concepto global parecemos que no hemos avanzado en el siglo XVI se habla no hay que desmenospeciar los conocimientos de los pueblos indios pero cuando se habla ahí de que ellos son los que deberían recibir los beneficios de eso de que deberían verse como una posibilidad de desarrollo para ellos ve uno japonés tomando fotografías ve uno habla de Europa aquí en Barcelona y los indios de aquí pareciera que indios sigue siendo la teoría de que esto es total que no es que sirve nada más para que les tengamos conocimientos robarles lo poquito que les quiera y le interesar su mano de obra barata ellos no deberían ser los detentadores de esto no deberían el gobierno de organizarlos para que ellos sean los que desarrollen esas industrias y no los desquizos o así si estamos de este otro lado yo siento que ahí se ha perdido mucho esa visión social y si no se recupera simplemente la desigualdad social va a seguir creciendo en el país si por eso es muy importante poner la atención como yo mencioné en una de las diapositivas en la condición social de las hernias en el manejo racional de los recursos naturales vegetales y animales por parte de las hernias y de utilizar esos antecedentes en el manejo de una agroindustria pero antes que todo es muy importante rescatar ese conocimiento porque se está perdiendo yo les dije en Guadalajara me da pena que uno pueda producir unas palabras en ñañú en bistec y en zapoteco y si lo puede hacer en un vecino que esté relacionado nuestro conocimiento y estamos situando ese aspecto además dejaré decirte que en relación con los estudios de Bogotá en el sur de Hermosorgía son muy pocos los de Hermosorgía y muchísimos los de Hermosorgía y la gente que trabaja en Hermosorgía también es de Nueva y fíjese doctor que además hay una malinterpretación de que por ejemplo los grupos indígenas y campesinos ellos viven de la biodiversidad y no la caban al contrario la riqueza somos nosotros con los monocultivos los que llegamos y arrasamos con todo y cuando habla usted de una legislación en esa legislación para evitar la extinción si los grupos estos campesinos indígenas se organizan y ellos viven de esos recursos jamás se extinguen ese es tal vez el camino para la preservación en ese sentido hay muchos aspectos a posibilidad la gente sabe dónde conectar cómo conectar cuándo va a entrar por qué conectar hay que venderle cómo venderle el problema es que tenemos que estar sobrescortados en el caso de los escamones como dicen bien hay gente extranjera y se los lleva y Japón como menciona aquí Japón es corta enlajados muchos y de tal manera que es importante hacer la acción para que vendirse sea directamente por la ciencia pero inicialmente tenemos que resaltar ese conocimiento cultural y ver la conmovisión que ellos tienen para el manejo de los recursos y aquí también como les decía hace un momento influye la conexión que tenemos interna la conexión es decir el saqueo que se hace en los recursos los ejemplos faltan en el sinalismo los vendedores hubo una fábrica de mariposas hay conectores vendedores de mariposas las mariposas están clasificadas en extrañas en exóticas en comunes en muy comunes etc y cada una tiene un precio y hay personas que lo están haciendo acabando con el recurso natural renovable o con nuestra con nuestra biodiversidad entonces es un problema muy complejo muy complejo y esto tiene que ver con el manejo que se ha dado a las seteas a lo largo del tiempo mira ahora es difícil que tú tengas información porque están desconfiando de ti claro entonces primero hay que tomarse la conversación de la gente y después hacer un conjunto de propuestas concretas pero además no es tan fácil tú vas al campo y no tan fácil necesitar la información porque todos conocen el mercado de Sonora ¿sí o no? ¿quién ha hecho un trabajo serio de investigación en Bogotá y que nos ofrecia en el mercado de Sonora? a ver si los dejan entrar a ver nosotros hicimos un trabajo de animales medicinos en el mercado de Sonora pero primero tenemos la autorización al administrador general del mercado y él dijo bueno así me parece interesante y fue a traer a varios vocatarios y dijo oye mira tal persona quiere hacer esto y esto ¿tú qué opinas? pues sí así como lo está pidiendo la autorización te damos la oportunidad entonces resulta que nosotros obtenemos ese conjunto de conocimientos pero como bien dices no se les reditúa antes le llamábamos informantes también es destructivo a los colaboradores del proyecto mismo yo quiero decirles como lo he mencionado a lo largo del texto lo que yo les he presentado es el resultado de artículos publicados es el resultado de piezas es el resultado de proyectos de colaboraciones interinstitucionales y entonces pues solamente así se puede hacer más alto pero sí pues de acuerdo con la entrevista totalmente a lo mejor si nosotros hablamos de tres de manera descubriremos los problemas ese texto usted se llama sobre el trabajo que se está haciendo para definir la lengua a los diseños en base a la lengua ya está publicado o se está trabajando y qué hicimos ¿alguna vez colaboraron para contribuir bueno mira en este nosotros en el año se trae el bebé se nos hizo casados dejamos un libro que se llaman los insectos en México aquí bueno estos de los tomológicos ahí empezamos a recabar los insectos el nombre en agua de los test combustibles y medicinales ahí viene entreguimos como acachapol como cincino y también en muchos ahí empezamos a ver nosotros con el trabajo dejamos se recabaron más datos y también basándonos en lo que han hecho diversos a los líderes como la colega Mirananda Soro como Roberto Pacheco como José Luis de Goya como este José Luis Navarrete y con grano Medellos y mucha gente en relación a tu pregunta se ha completado el trabajo ya está publicado ya está publicado el título y las páginas son las memorias ¿y comprenderían las 70 y tantas ejemplos de país? no no ¿cuál es la técnica? si se tiene es que volvemos al principio no de todos los estados no de todas las señas tenemos información entonces son resultados parciales y esa publicación se quedó corta porque hay un reglamento de determinado número de páginas pero si tú ves la publicación son como 7 páginas y son como 5 páginas representados eso ahí está evidentemente hay que hay que oprimarlo y como les decía bueno pues tenemos nombres en Setsal en Sosil en Ñañú en Otomí etcétera ¿no? y este a mí no parece mucho trabajo es en la tipografía es el trabajo porque hay muchos signos de la lengua y también va a ser porque no es el trabajo de Milla de los Ñañú en el país se lo preguntaba porque eso es una base sustancial para que nosotros los que dedicamos a este tipo de trabajo retomáramos en su caso las imágenes y el grupo para que de alguna manera se amplificara conocimiento porque usted sabe algunos piensan que los biólogos que los indígenas no son capaces de identificar a través de fotografías los indígenas eso es otra cosa hay toda una corriente de investigación que tiene que ver con la textonomía científica con lo que denomina de una manera despejida la textonomía fol y en muchos casos coinciden y entonces ahí es muy importante que se trabaje la concepción la concepción taxonómica de un grupo étnico en relación a determinados grupos y ahora hay muchas publicaciones en las que uno puede hacer las encuestas en un grupo y saber cuál es su nivel de conocimiento en relación a términos como qué es un insecto cómo percibe cómo percibimos nosotros un insecto y por eso se hace de una manera que está lista siempre manejando la concepción del grupo cultural hacia el manera que el mundo este trabajo ya está publicado pero seguramente hay todavía muchos datos correctos un comentario yo creo que una de las mayores preocupaciones que tenemos que tener los que estamos en la etnobiología y es esos recursos si son indispensables para desarrollos racionales sustentables o como sea yo tomando lo que decía el compañero antes yo creo que antes de una legislación para que no haya especies de peligro de extensión de estos insectos que se explotan tendríamos que hablar de una legislación para esos conocimientos porque por supuesto que la gente ya no nos dice la información porque pues por años han ido investigadores donde a veces ni siquiera ya no digamos hay un compromiso con la comunidad a largo plazo ni los resultados les llevan entonces yo creo que también es súper importante no perder eso de vista que nos surge una legislación hay un vacío legal tremendo en el país respecto a eso no está legislado quién, cómo y cuándo registra los conocimientos tradicionales yo les decía en otra ponencia en la Universidad de La Cañada etnobiología para qué y para quién me desean mucho en las comunidades para tener dos líneas más en el currículum lo comentaba yo el lunes entonces yo creo que sí es muy importante que como comunidad usted hablaba de organización empezamos a decir a ver legisladores necesitamos porque la ley la única que hay que hace un poco de referencia que es la biotecnología pues nos deja peor nada más lo que se ha hecho en el aspecto lingüístico yo me traté consejos por un día más ¿eh? desde que hubo la conquista hubo una evangelización se prohibió que se andaran las lenguas ¿sí? se imponía el español se imponía el español ¿sí? a raíz de eso pues muchos derechos de los indígenas han sido de los preciados y por eso ahora estamos en la situación en la cual los indígenas no quieren hablar en su lengua ¿sí? y la lengua es una de sus características distintivas ¿sí? entonces de ahí ahora como dicen pues tenemos la dificultad para obtener ese tipo de conocimientos ¿no? o sea han sido ¿cómo se explica? humillados denigrados explotados engañados ¿sí? y pues eso para divertirlo hay que trabajar mucho ¿sí? ahora lo que yo digo es que bueno en condiciones controladas es otro aspecto el que hay que conocer ¿sí? si estamos hablando a nivel de trabajo de campo de industria sobre el manejo cultural eso es otro aspecto ¿no? pero si hay que considerar lo que dice la compañera ¿sí? y sobre todo porque este conocimiento se está perdiendo día con día bueno si no hay más preguntas o comentarios le agradecemos otra vez al doctor